El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tezontepec de Aldama, en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, informan a la población en general que la próxima visita de la unidad móvil para el pago de refrendo vehicular a este municipio será los días 8, 9 y 10 de agosto del presente año. Es por ello que las y los interesados en ponerse al corriente con sus pagos ya pueden acudir puntualmente desde las 8 de la mañana con la documentación requerida. Cabe mencionar que el módulo de pago comienza a brindar servicio a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4.30 de la tarde, por eso es muy importante llegar con tiempo. El módulo de pagos estará ubicado en la zona centro del municipio de Tezontepec de Aldama, frente a la Presidencia Municipal. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital a Argentina. Oscar Reséndiz, para Mezquital, COVID-10 www.calg接a boa o什麼 nuit? Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día 1045 de la mañana.